Bien, bueno, coméntenos sobre el cierre de este programa. Bueno, se ha realizado el cierre del programa Proteger, que viene desempeñándose desde el 2016 hasta la fecha, con una financiación de un banco internacional, y por supuesto implementado desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las provincias. Es un programa federal que ha elegido a la provincia de San Juan para realizar este cierre, porque ha sido la provincia que ha cumplido con todos los indicadores de manera permanente durante todos estos años, y que, bueno, hoy lo resaltaban, ha sido la mejor provincia. Así es que, bueno, han elegido a San Juan para poder hacer este cierre. ¿Todo se siente ante esta expresión por parte de las autoridades nacionales? Bueno, tremendamente orgullosa, fundamentalmente porque el equipo de trabajo son los equipos de salud, están ubicados en los distintos centros de salud donde fue aplicada esta estrategia, y con ellos, digamos, nosotros creemos que vamos a poder seguir trabajando y seguir llegando a la comunidad, a la gente. Este programa, que también tiene una financiación económica, ha permitido que muchos de los centros de salud puedan comprar equipamiento que necesitaban, o por ejemplo, en el caso, les digo puntualmente, del departamento de San Martín, el equipo oftalmológico, o sea, es decir, que viene a fortalecer al sistema de salud para mejorar la calidad de atención de la gente. ¿Qué variables toma este programa para la calificación a San Juan? Bueno, hay aproximadamente cerca de 50 indicadores que se llevan, se tienen que tener a cabo, más allá del cumplimiento, sobre todo del área preventiva, porque se toman los factores de riesgo, se trabaja con la población que ya se conoce, sobre todo para evitar que lleguen a enfermedades, como lo mencionaban recién, crónicas no transmisibles. Esto va enfocado directamente a la prevención de estas personas que tengan riesgo de tener este tipo de enfermedades, y a aquellas que ya las han tenido, o que las tienen, tratar de mejorar su calidad de vida, llámese hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad. Ministro, respecto al tema del tomógrafo nuclear, teníamos entendido que hasta el viernes había tiempo para que Simen respondiera. ¿Pasó algo ese día? Todavía no hemos tenido comunicación con ellos, seguramente en el transcurso de la semana, a través de un mail que hemos recibido, vamos a tener una videoconferencia para poder determinar definitivamente qué hacer con esta empresa. ¿Van a seguir esperando, no? Nosotros acordamos que iba a ser el viernes.